Si hiciéramos un concurso para premiar la causa más frustrante y tonta del trancón, ésta ganaría. A veces uno se queda atrapado por falta de previsión. Otras es el puro egoísmo el que motiva la maniobra. El hecho es que los bogotanos son capaces de armar un tejido perfecto. A bloquea a B, B a C, C a D y D bloquea a A. Esta es la fórmula del desastre y es algo que deberíamos cambiar. Pero, ¿cómo? Se van a renovar los semáforos por unos inteligentes para evitar que esto ocurra tan seguido. Pero, en todo caso, hay algo que nosotros, los conductores, podemos hacer. Primero, no cruzar si no hay espacio. Si usted ve que se va a quedar atrapado, pues no pase el semáforo para que los del otro lado puedan seguir andando. Hay que darle ritmo a Bogotá. Y segundo, y aquí está la clave, pongan las estacionarias. Este es un mensaje que dice, señor de atrás, no puedo pasar. Aunque esté en verde, por favor, no pite. En un mundo feliz, el troll que está pitando como loco habrá visto este video, entenderá qué es lo que está pasando y él mismo prenderá sus propias luces. Entre a Bajemosdealtrancón.com y aprenda cómo puede bajarle el trancón a Bogotá.